Buenos días, buenos días a todos, como siempre, gracias por seguir a Deep Blue Chano, gracias por ver los videos, gracias a todos, como siempre, hoy les tengo una noticia que no es muy buena, una noticia, no es que no sea buena, yo no la veo agradable, una noticia para todas aquellas personas que han ido a las Bahamas, los que no han ido y los que piensan ir, ¿por qué? Porque el ministro de las Bahamas habló el día 4, cuando salió la noticia el día 4, hace dos días, y dijo que después de estar en las Bahamas por 48 horas, tienes que hacerte una prueba de COVID, un test. No sé con qué sentido será, si es con el sentido de sacar dinero, se lo veo bien, perfecto, eso es negocio, está bien, se lo veo bien, pero es que... Para nosotros, los pescadores, los que vamos a ir a disfrutar, los que no han conocido la isla y quieren ir, y van a estar un fin de semana, llegan el viernes, sábado, y se van a ir el domingo, y ya van a tenerse que hacer un test, o en el caso mío, que a lo mejor yo me quedo hasta el lunes, me voy a hacer un test, tengo que interrumpir lo que voy a hacer ese día, para ir a hacer una cola, porque yo supongo que si vamos allá, van más gente, y si van más gente, y se van a quedar más días, se tienen que hacer un test también. Entonces, está un poco eso controversial, lo que él dijo, yo tengo mi opinión, espero que ustedes me den las de ustedes, me pongan los comentarios, yo no tengo por qué interrumpir mis vacaciones, lo que estoy haciendo, para ir a hacer un test, que cierren el país, que no dejen entrar a nadie, como hicieron el año antes pasado, que lo cerraron, y el año pasado lo abrieron, porque se les va a infectar a todo el mundo, no importa si quieren hacerle un test a los días a la gente, se les va a infectar a los bajamenses, porque ya se les infectaron, con vacunas, sin vacunas, con lo que sea, no importa, las personas van a ir para allá, infestadas, yo contraigo el virus aquí, me hice el test aquí, me salió negativo, viajo mañana, llego allá, el virus está de cuatro, supuestamente cuatro o cinco días incubándose, y voy a infectar a las otras personas, que no lo tienen, y a los tres días, a lo mejor me hago el PCR test, y no lo tengo, o a lo mejor me salió, ahora, la otra parte es, si das positivo, ¿cuáles serían los pasos a seguir?, que ellos no han dicho, no han dicho, si van a cobrar tampoco, no han dicho, ¿cuáles son los pasos a seguir?, si te tienes que ir rápidamente a abandonar el país, o te van a meter en una cuarentena, y tienes que pagar, un hotel ahí, el precio que tienen ahí, no sé, no han hablado claro, las noticias, el ministro de las Bahamas, si alguien se lo puede traducir, y mandarse lo que, que lo que yo estoy diciendo, que lo oiga, para ver si puede aclarar las cosas ahí, porque es que no, no dice nada, solamente que después de las cuarenta y ocho horas, es un PCR test, no sé si van a cobrar como les dije, ahora otra cosa, hacerle el costo aquí, el click to clear, pagar por barco, ciento cincuenta dólares, de menos de treinta y tres pies, barco de menos de treinta y tres pies, pagar por persona, cuarenta dólares, por la visa de salud, que le implementaron el año, creo que fue el año pasado, es para sacar dinero, ahora nos han dicho, si van a cobrar especiales o no, entonces, si lo van a cobrar, cuánto van a cobrar, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta dólares, no sé, o como les digo ahorita, si es para negocio, no es problema, oye, métele, porque eso es dinero para ahí, el que quiera y que vaya, el que no, que no vaya, pero aclárenlo, entonces, las personas aquí que van con un tremendo sacrificio, o los que fueron el año pasado con tremendo sacrificio, que fueron una vez, yo no, porque he ido cientos de veces, y me da lo mismo ir que no ir, quisiera seguir leyendo, pero si hay esas restricciones, no, entonces, las personas que quieren ir allá, que van con un tremendo sacrificio, que todo es un sacrificio en esta vida, tú hay que tener un bote, saber lo que es un bote, y más cuando se rompe, y las cosas que necesitan, estar pagando de esa cantidad de dinero, para también, entonces, estar yendo a hacer una cobra, hacer un test, no entiendo, no entiendo, pero bueno, eso es lo que él habló, eso es lo que él dijo, déjenme sus comentarios, díganme ustedes, que creen de esto, y vamos a esperar, a ver que, que acontece nuevo, ahí les voy a poner ahí, lo que él dijo, se lo voy a poner ahí, bueno, aquí está lo que dijo, el ministro de las Bahamas, fíjalo ahí, esto lo dijo él ahora, el día 4, y que todas las personas, que van a estar más de 48 horas, van a requerir, el rápido, el antillíntesis, ahora, no dice nada, ya he leído todo esto, ya vamos a abrir aquí, no dice nada, si van a cobrar, si no van a cobrar, y como les dije ahorita, cuáles son, los pasos a seguir, si das positivo, si tienes que abandonar el país, o que es lo que tienes que hacer, bueno, supongo que te digan, oye, pírate, huye, tienes una hora, para que te vayas, en que tú andas, no me entiendes, si andas en barco, recoges y vete, y si estás en el hotel, pues te vamos a meter, en una habitación, ahí encerrado, tú sabes, entonces, no sé muchachos, no sé, mira, aquí lo dice, 48 horas, aquí está, pero, no dice nada, como les dije otra vez, de, si van a cobrar o no, vamos a darle aquí, estos son los updates de ellos, y yo no veo nada de nada, nada, aquí pueden entrar aquí, a esta parte aquí, van aquí a lo que es la parte central, de Bahama Island, y aquí cuando van aquí, ahí donde dice, plan your trip, aquí donde dice, COVID-19 requirement, ahí le dan ahí, y ahí le sale todo esto, ok, los que quieran buscar, los que quieran buscar, esto que lo busquen, y, bueno, ahí que me dejen saber también, aquí están los tres pasos de la visa, dice que si tenemos un video verde, está aprobado, amarillo que está pendiente, y rojo que no puedes ir, y entonces que te informe también, antes de ir, y, si te vas a hacer, si estás allá, o vas a ir a EBA, estar más de los 48 horas, por lo menos en el caso de nosotros, que somos los que estamos viendo, aquí en Bimini, aprieta aquí, y aquí sale, el jabón medical center, que dice que es el mall, mar plaza, alista a un Bimini, míralo aquí, y que allá donde van a hacer el, el test, de lunes a viernes, de nueve a cinco de la tarde, y los weekend by appointment only, ok, ojo con eso, ojo, entonces mi gente, que hacemos, que vamos a hacer, me parece, como decimos nosotros, los latinos, cubanos, que si le están sacando, el chip al otro lado, yo no voy a ir, porque va a coger fuego aquello, entonces, posiblemente, salga este año, más aquí en Miami, disfrute más a Miami, gaste menos dinero, que yendo a las Bahamas, porque las Bahamas, es un gran gasto de dinero, y nada, a darle candela a las botas aquí, local, porque, con esa, restricción, que para mí, eso es una restricción más, una traba más, y yo creo que no voy a ir, yo creo que yo estaba hablando, con Osvaldo, con Osvaldo, allá en Bimini, este año que pasó, que no podemos ir por un fin de semana, un fin de semana, es muy poco tiempo, llegaste, hiciste la aduana, te metiste tres horas en la cola, o te metiste dos horas, porque la lentitud que hay allá, es inmensa, perdiste la mañana, y te tienes que ir el domingo allá, es muy poco tiempo, entonces, me parece que, por lo que yo estoy viendo, este año, va a haber Miami, estaba hablando con Juan Carlos, ahorita, allá en Puerto Rico, yo estoy loco, por ir allá, me estaba, diciéndole, está para Culebra, me ha mandado unos videos, para ponerlo en el canal, también ahí, y, estaba hablando con él, y posiblemente, no sé, a lo mejor, en vez de yo pagar, los 150 dólares, de, del bote mío, que pago, que lo que puedo hacer, son dos veces nada más, más 40 dólares, por persona, cada vez que voy, por mí, por mi esposa, y si va a Guaman, con la novia, pues ellos tienen que pagar, lo de ellos también, entonces, todo ese dinero, me parece, que lo voy a coger, voy a montar un pasaje avión, me voy para Puerto Rico, y vamos a salir, en el bote allá, Juan Carlos, vamos a salir, en el bote allá, y vamos para allá, para las Islas Vígenes, porque es que, hay que conocer, la que veo también, desafortunadamente, no se puede ir, en un bote allá, porque está muy lejos, y, vamos a tener que ir, pero vamos a ir, en el avión, hasta Puerto Rico, y de ahí, bueno, pues nos iremos, con Juan Carlos, o, no sé, se inventará, pero yo creo, que las vacaciones, estas, que vienen ahora, van a ser, más aquí, y allá, en Puerto Rico, que no en las Bahamas, con esas cositas, hay que conocer, la que veo allá, la que veo allá, tú sales de ahí, de lo que es la parte, de la costa este, de Puerto Rico, y vas para las Islas Vígenes, no tiene, eso es parte, de los Estados Unidos, no tienes que hacer aduana, no tiene que hacerte, COVID, no tienes que hacer nada, te montas en el barco, y te vas, vamos pensando, en si dejamos un barquito, por allá, llevar un barco, por allá, y dejarlo por allá, ahí si nos ha resultado, porque, yo creo, que lo que nos está costando, los 150 dólares, de aduana, más la visa de salud, nos montamos, un avión, yo y mi esposa, llegamos, tiramos el barco allá, lo tenemos en una marina, lo tiramos, echamos gasolina, me vas a ir, yo creo que lo mismo, y voy a conocer algo nuevo, oye, pónganme sus opiniones, primero, de lo que es, la parte de la visa de salud, y después, la otra de Puerto Rico, a ver que ustedes creen, muchas gracias, por ver el canal, gracias por apoyar el canal, y nos vemos, en el agua, gracias a todos, y cuídense, que el COVID está por la calle, y no lo ven,